Buenas noches estaba intentando ponerme un filtro para que se me viera un poquillo menos lo del ojo pero esto lo que hay así que a ver si aprendo a quitarme marcas no sé si alguien tiene truquillos pero bueno hoy os he contado se subió un post hablando un poquito de la historia de cómo ha sido el incidente así que nada una pequeña anécdota más de estas historias de vida como digo yo que ojalá todas fueran así de ligeras olivianas hola loreley saludos desde argentina que bien que bien desde argentina qué bonitos sois que os estáis uniendo allí además ahora creo que es prontito no porque tenemos me parece que son siete horas de diferencia creo que me dijiste así que nada por aquí son las 10 de la noche en madrid hola laura y bueno vamos a hacer un directo que me hace muchísima ilusión porque a mí me gusta mucho rodearme de gente que sabe y que además os van a ayudar y os van a dar soluciones a muchas de los retos diarios que tenemos en el día a día cuando somos madres cuando somos padres incluso cuando somos educadores es decir cuando estamos en este caso vamos a hablar de cuando cuando estamos criando mira desde méxico o educando a niños a cinco horitas vale 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 aquí son las 10 de la de la tarde vale cinco horitas bueno tampoco es nada por una bonita causa la marca exactamente laura por una bonita causa así porque además era haciéndoles cosquillas y de esto del reflejo y así y de regalo que se lo llevo mamá así que pero bueno yo os había contado hoy si no lo habéis leído pasaros por el post que me quedo con esa experiencia y ese aprendizaje que he sacado y es la sensibilidad que tienen los niños y que muchas veces no le damos importancia o nosotros como adultos no le damos importancia y sin embargo ellos lo interpretan de otra manera pues eso por eso os hablo tantas veces de la importancia de las interpretaciones que hacemos en la infancia porque los niños lo decimos muchas veces son muy buenos observando y son muy malos interpretando vale con lo cual imaginaros lo que se pasa por su cabeza pues hoy buenos saludos desde costa rica hoy vamos a hablar con nubia de amor a nuestros peques no sé si está por ahí voy a intentar añadirle a ella me parece que allí son las cinco las cuatro de la tarde me parece y a no ser que yo me haya equivocado con el horario estará a punto de conectarse si no me he equivocado yo al poner el horario en la en la en la cita de hoy vale os cuento ir dejando las preguntas que queráis que responda nubia o que responda yo irlas dejando en el sticker de preguntas que hay abajo ya habéis dejado algunas vale entonces de qué va a ir el directo bueno pues el directo de hoy que ahora lo dejo también fijado vamos a hablar un poquito de cómo relacionarnos con nuestros hijos de cómo hablar con ellos incluso como ellos nos hablan a veces tenemos que hacer traductor de tenemos que hacer traducción de la infancia tanto de la conducta como de lo que nos cuentan entonces de la conducta siempre hablamos como ser detectives no y cuando somos detectives es ver lo que hay debajo del iceberg y cuando hablamos de vocabulario de manera de expresarse pues en este caso traducirles y hoy vamos a hablar precisamente de eso de qué importancia tiene la manera en la que nos dirigimos a los niños sabéis que como adultos hemos descubierto relativamente hace poco la pnl la programación neurolingüística los coach nos hablan de qué importante es hablarnos bien y qué importante es lo que nos contamos porque así como como nos hablemos hacia nosotros mismos así nos vamos a sentir esto además está muy relacionado con me siento mal tengo un día malo pues coge me maquillo y oye parece una tontería pero me veo con otra actitud me veo con otra cara y eso me hace afrontar el día de otra manera pues esto es un poco lo mismo cuando yo me mando mensajes muy saludos desde nueva york qué maravilla cuando yo me mando mensajes de agradecimiento de reconocimiento que me alientan eso me está haciendo me está condicionando y está haciéndolo un cambio al cerebro sabéis que el cerebro es permeable que el cerebro hoy día gracias a la neurociencia sabemos que está en constante cambio con lo cual esto de decir es que yo soy así y no puedo cambiar ya no es excusa porque sabemos que no es verdad sí que se puede cambiar me gustaría bibliografía dice ana vale mirar hoy no sé lo que nos contará nubia ahora os hablaré un poquito más de ella ella es madre de dos es psicóloga es además tiene formación en autismo es docente entonces seguramente ella tenga una bibliografía que recomendaros yo la bibliografía que os voy a recomendar ahora así si estamos hablando de educación os voy a recomendar sobre todo que empecéis por ejemplo con jane nelson que es la autora de la disciplina positiva jane nelson y nin lot y podéis buscar el libro de cómo educar con firmeza y cariño de jane nelson y otro que os recomiendo desde ya es mira desde tres cantos pues está muy bien estar en tres cantos también hombre para los que no sepáis tres cantos está en españa bueno y y digo que otro que os recomiendo también muy importante es el de dan y exige del cerebro la palma de la mano pero si queréis también profundizar tenéis un post en mi web que pone los siete libros imprescindibles de disciplina positiva o de educación respetuosa y en instagram también subí hace poco libros recomendados vale le podéis echar un vistazo hay escocia buenos aires hay en qué sitios más maravillosos estáis bueno voy a ver si se me ha unido por aquí nubia por aquí tengo a pía que me ha solicitado pero no sé si ha sido por error vamos a ver si veo a nubia amor a nuestros peques a ver a ver si la veo amor a nuestros peques que ya os digo yo que mientras no me haya equivocado yo con el horario no para que no está todavía así mira por aquí está vamos a enviarla a ver si no lo viera mi último hijo nació en tres cantos veis al final si es que el mundo es un pañuelo y al final hay muchas cosas que nos unen así que igual hasta compartir esa habitación en el día que diste salud mira comunicación no violenta habláis vale fijaros yo de educación de comunicación no violenta y últimamente sale mucho su nombre y espero que no le piten los oídos os hablo de rocío gómez sanabria vale ya además es experta en coach tiene un programa de coach familiar que es que es maravilloso vale si voy a intentar que quede grabado sobre todo si lo que aportamos es es de valor y os es útil para que lo podáis ver en cualquier otro momento cuál era el segundo libro el segundo libro es el de daniel siguen el cerebro en la palma de la mano vale yo para mí esos son los imprescindibles si queréis empezar a profundizar en la educación respetuosa pero tenéis si tenéis niños pequeñitos yo os recomiendo a carlos gonzález a rosa jove tenéis incluso si son un poquito más mayores los de la in mathlitz y adele faber me gusta mucho el de cómo hablar para que los hijos escuchen y cómo escuchar para que los hay hijos hablen y tenéis el mismo de adolescentes vale estoy intentando invitar a a nubia pero no me aparece por aquí no sé si estará teniendo algún problema vale si rocío es muy agradable sara bueno no sé si habéis comentado algo por arriba que han pasado muy rápido lo del sticker de preguntas a que aquí me refiero vale abajo donde estáis comentando que os tiene que salir una interrogación vale y en esa interrogación es donde vosotros podéis dejar preguntas para que las vamos vayamos resolviendo o bien nubia o bien yo vale fíjate por aquí mira ya me ha salido una pregunta me dice niño bueno niño bueno sin límites y ahora con cinco años me saca de mis casillas como hablarles bien vale fenomenal fenomenal con la pregunta porque esa es la idea del directo de hoy que hablemos precisamente de cómo hablar nos de cómo hablarles de cómo relacionarnos con ellos así que eso es una de las preguntas que vamos a responder en el directo son las 10 y 10 y me parece raro que nubia no esté por aquí no sé si habrá habido algún problema entonces voy a ver si la si la busco otra vez y no sé qué puede haber pasado si no voy a ir respondiendo yo y cuando ella se incorpore que de también su visión o su punto de vista igual creo que ayer a las 4 de la tarde y a ver si habrá podido bueno os decía niño bueno sin límites y ahora con cinco años me saca de mis casillas como hablarles bien no sé si hay alguien más por aquí que le haya pasado algo parecido con un niño de cinco años vale sabéis que todas las etapas tienen su momento y de hecho hay un chiste un meme por ahí que circula por internet que la madre le dice que está en la etapa y el padre le dice pero en algún momento no hemos estado en la etapa y es verdad hablamos de la etapa de los dos años hablamos de la etapa de los tres hablamos de la etapa de los cinco de los siete de los nueve de la adolescencia lorena dice por aquí que ya le está pasando efectivamente sí los cinco años es un momento y el de los tres es un cambio pero los de los cinco también están terminando de salir está esta tierna infancia donde además son adorables todos son palabras bonitas y con esa lengua de trapo que te dicen y ese acentito y te dicen tan bonito de mamá te quiero mucho mamá eres maravillosa a empezar a enfadarse y tonta y que me dejes y pesada en costa rica son las dos en qué hora quedaron quedamos a las cuatro de la tarde para me parece que ya estaba en ecuador si no me hagáis mucho caso que igual me equivoco y aquí son las diez de la noche entonces os decía que en torno a los cinco años podemos decir que es un momento también de transición y de cambio entonces lo más importante siempre y esto ya lo digo desde desde ahora es que nosotros como padres estemos formados y que sepamos en las etapas por las que pasan nuestros hijos por eso os recomiendo el del cerebro del niño de daniel sigel porque explica de una manera muy sencilla y es muy mal muy fácil de entender que el cerebro de los niños no está del todo desarrollado vale que se va desarrollando con la edad entonces hay muchísimas cosas que no nos habían explicado y que hoy gracias a la neurociencia lo sabemos les estamos pidiendo cosas a los niños para los que su cerebro todavía no está no está preparado qué cosas les estamos pidiendo pues cosas que son propias de la corteza prefrontal vale que es como la última parte del cerebro que se forma y qué ocurre que ahí está la planificación el eje con soluciones el poder postergar no esto de enfocarse al futuro ese tipo de cosas entonces qué ocurre que los niños es verdad que cuando hablamos con ellos son pequeños estamos en la cama les leemos un cuento parece que entienden y de hecho muchas veces decimos mi hijo es listísimo sabe un montón si sabe un montón son listísimos son además curiosos por naturaleza y esto es maravilloso y hay que potenciarlo pero también lo que ocurre es que su cerebro la función ejecutiva no está del todo desarrollado y decimos que el cerebro se va desarrollando con la edad y con cinco años hay muchísimas cosas que les pedimos que ellos no son capaces de gestionar entre ellas las emociones la manera de expresarse con cinco años que les suele ocurrir se le junta esa amplitud de vocabulario que sabemos que ya tienen que adquieren en torno a los tres años y esa frustración por no encontrar la palabra adecuada que quieren decir y que es más fácil pues lo que tienen más más reciente y más cercano pues que de repente den un mando tazo que tienen algo al suelo que griten que se enfaden y nosotros lo interpretamos como mala conducta entonces me dices tengo un niño bueno sin límites como se puede tener un niño sin límites cuando tenemos niños los niños tienen que tener límites igual que tenemos los adultos hay que poner normas y hay que poner límites y eso es necesario para su desarrollo y eso es bueno qué ocurre que estos límites hasta ahora se venían imponiendo desde el autoritarismo desde lo tienes que hacer y punto y no había ni capacidad de escucha ni había conexión ni había entendimiento ni había empatía que además es una cosa que luego le exigimos mucho a los niños pero yo no soy empática no me pongo en su lugar entonces un niño necesita límites porque los límites le dan orden y le dan estructura y ahora dice con cinco años me saca de mis casillas entonces quizá ahora con cinco años lo que me está diciendo el comportamiento de mi hijo es que me tengo que cuidar que quizá no es tanto lo que haga mi hijo sino que a lo mejor yo no sé si nos puedes contestar llega un tiempo que no duermo bien que no descanso que tengo estrés que esta pandemia que estamos viviendo está pasando factura que estamos sobreviviendo y haciendo un sobreesfuerzo y al final esto nos está pasando factura yo dejaros que estoy aquí y yo hace dos días hablaba de la fatiga del espejo la fatiga del espejo es justo esto que estoy haciendo ahora y es que os estoy hablando a vosotros pero a quien me veo es a mí y estoy un poquito cansada de ver esa cara todos los días que que gracias a la patada de mi hijo pues tengo una cosa más en la que fijarme pero si no imaginaros qué aburrimiento poneros a hablar delante del espejo un día hacer la prueba y decirme cómo sentir estando hablando a vosotros mismos que decís esta muchacha que está ahí bueno que me voy del tema cómo hablarles bien bueno pues primero poniéndonos a su nivel depende de lo que haya ocurrido no sé si tienes un caso concreto y lo quieres comentar pero depende de lo que haya ocurrido siempre ponernos a su nivel observar yo si me tuviera que quedar con una herramienta hay mira está por aquí ni estoy con con paciente aquí son las tres bueno pues hemos calculado mal por lo que veo nubia porque claro aquí son las 10 de la noche y vamos a intentar no sé si se podrá conectar o no pero si está con paciente va a ser difícil voy a intentar voy a intentar a ver nubia entonces estás con pacientes y no te puedes conectar ahora porque allí son las tres hemos calculado más las más la hora sabéis que creo que ha podido pasar también pues que aquí nosotros hacemos el cambio horario lo hicimos hace un par de semanas y entonces a lo mejor antes teníamos seis horas de diferencia a lo mejor ahora son siete y no y eso me parece que ha sido lo que nos ha el caso es que pusimos las 16 horas y las 22 horas en en madrid y a lo mejor nos liamos me parece que ha sido eso el fallo bueno os decía termino de contestar a la pregunta de mamá y sus monstruitos que lo primero con la herramienta que yo me quedaría su observación vale muchas veces lo que hacemos es reaccionar en vez de actuar entonces llegamos vemos que el niño ha tirado un vaso de agua y directamente nos saltamos al cuello y no me lo puedo ver ya has tirado el vaso de agua y eso lo que está demostrando es que hay mucho estrés en nosotros y tiene mucho más que ver con cómo estoy yo que con lo que con lo que hace el niño porque os pongo un ejemplo imagínate que has invitado a alguien a casa a menendar para comer y vierte el vaso nunca nunca le dirías eso nunca le hablarías y le dirías pero cómo puedes tirar el vaso es que estás torpe o que tiene las manos de plastilina nunca lo haríamos y sin embargo nuestros hijos que esa quien más queremos es a quien peor tratamos nubia nada no te preocupes hacemos una cosa nubia está con pacientes y no se va a poder conectar entonces el directo claro estaba programado de 10 de la noche hora española y cuatro en ecuador me parece que es verdad y me dices que allí son las tres con lo cual hemos tenido una diferencia horaria entonces yo sí sí son las tres y cuarto si te parece nubia y si le parece a las personas que nos están viendo porque parece que es un tema muy interesante podemos hacer otro directo otro día quedar tú y yo para hacer otro directo y aunque sea por lo menos media horita para que te puedan escuchar que además nubia es lo que se estaba diciendo al principio ella psicóloga ella trabaja también con papás y os puede dar una visión muy importante y muy enriquecedora y a mí sí me gustaría escucharla porque va a ayudar un montón entonces si te parece nubia como ahora estás en sesión y entiendo que eso es difícil nos no podemos dejar cuando tenemos un paciente un cliente no lo podemos dejar entonces si os parece por lo programamos de nuevo vale por aquí decís que sí pues nubia aquí te hemos hecho ya el lío y programamos otro directo entonces si os parece en 45 minutos dice que puede vale bueno pues en 45 minutos si os parece lo que voy a hacer va a seguir contestando a vuestras preguntas si vemos que se que se va alargando le damos la bienvenida a nubia y si no pues emplazamos para otro para otro momento si ella si ella puede y quiere todavía vale bueno voy a seguir ir dejando las preguntas y si queréis en el sticker de preguntas por fin porque si no si hay muchos comentarios se me van a se me van a ir mirar aquí tengo otra pregunta a ver cómo cómo a ver lo veis bien cómo comunicarme y qué hacer con los niños cuando observamos intención de sabotaje de parte de ellos durante reuniones familiares o de clase entiendo porque se ha cortado vale vale nubia no te preocupes dice que los los horarios definitivamente no coincidieron vale no pasa nada no hay ningún problema bueno qué hacer cuando los niños parece que sabotean todos los planes que nosotros tenemos de hacer las cosas medianamente bien bueno primero fijaros que los niños son personas que también tienen intenciones vale con lo cual muchas veces no nos damos cuenta que nosotros con nuestra mejor intención y le imponemos algo a los niños y entonces a lo mejor de repente decimos venga por la reunión mañana y a lo mejor no nos hemos dado cuenta que a ellos no les viene bien entonces si ya tenemos hijos mayores con los que se puede hablar y con los que se puede acordar eso hay que hay que negociarlo también hay que hablar los chicos en casa necesitamos hacer reuniones que son las reuniones es un momento donde nos vamos a juntar y vamos a hablar de pues de las necesidades que tenemos en casa de mirarnos a la cara aunque sólo sean esos 20 minutos y estar juntos porque si no durante la semana parece que no encontramos muchos momentos para ello y entonces planificarlo y planificarlo y adelantarlo si aún así estamos en la reunión y la quieren sabotear pues yo pararía la reunión de hecho a nosotros nos ha pasado yo recuerdo además una vez que yo quería hacer la reunión habíamos acordado la reunión y mis hijos no estaban por la labor uno decía que tenía hambre el otro tenía y yo seguía empeñada en que tenía que hacer la reunión y mi marido en ese momento para y me dijo a ver diana si no se puede no se puede el eje pues también es verdad pero también he aprendido otra cosa las reuniones son voluntarias no se puede obligar a nuestros hijos entonces si son mayores y no quieren estar simplemente llegar a acuerdos que acuerdo tenemos nosotros porque si los niños no quieren estar aprovechamos y hacemos una reunión de pareja o si hacemos la reunión familiar el que el niño o el familiar que no quiera estar en casa o sea en la en la reunión tiene luego que acatar o tiene que acogerse a lo que se haya decidido en la reunión y eso es una norma que tenemos puesta y está aceptada por todos con lo cual hay muchas veces que lo que ocurre es que están en la reunión se van luego deciden que quieren volver o se van y directamente pues por ejemplo estamos planificando las comidas de la semana y dicen no no yo como lo que lo que digáis a mí no me importa y luego cuando llega el día de la cena y ponemos algo no le gusta le decimos bueno recuerdas que no estuviste vale vale y ya está no hay más que hablar o sea quiero decir que así los soluciones los soluciones solucionamos no me sale la palabra como hablarle a un nene de casi tres años con tea pues fijaros qué maravilloso hubiera sido que hubiera estado aquí nubia porque nubia tiene formación yo no tengo formación en tea entonces no no os puedo decir lo poquito que sé es que esos niños que se benefician también de la disciplina positiva y de hecho yo tengo compañeras entre ella eva de family team coaching que os animo a seguirla a seguir su cuenta donde ella es además profesora con niños tea y ella aplica la disciplina positiva igual entonces sabéis que es dependiendo de bueno del espectro autista de qué nivel estemos hablando de tea pues habrá unas necesidades u otras pero en principio todos los niños se van a beneficiar de la disciplina positiva porque porque la disciplina positiva por el foco en el adulto entonces si yo estoy bien voy a poder tea trastorno del espectro autista entonces si yo estoy bien voy a poder educar bien y voy a poder atender bien las necesidades de mis hijos si en circunstancias normales yo tengo que estar bien si tengo un niño que me cuesta conectar con él voy a necesitar aún más y sobre todo voy a necesitar también ayuda que parece que nos cuesta mucho pedir ayuda en esto de la maternidad independientemente de que tenga un niño con unas necesidades u otras apoyaros en gente que os pueda brindar una mano cuando sean bebés pues porque os permita poder dormir descansar os ayuden en casa si es a nivel emocional por poder descargar vuestras emociones hay muchas personas que no saben que cuando da salud se produce una revolución a nivel emocional muy grande la persona y que a lo mejor es un momento para pedir ayuda profesional y no pasa nada o incluso cuando tienes dos tres hijos y te sientes desbordada también pedir ayuda y acudir a alguien que te pueda escuchar y que te y que te permita a lo mejor sacar fuera esto que estás sintiendo porque es que nadie nos ha enseñado a ser padres y al final aprendemos a la par que están creciendo nuestros hijos y el problema es que muchas veces nos sentimos muy mal y nos sentimos muy culpables de las cosas que hacemos entonces siento flor no darte más más ayuda el único que te puedo decir es que eso que profundices en la disciplina positiva que sigas a eva de family tips coaching y incluso que que hables con nubia y el día que tengamos el directo con ella o si ahora se conecta que ha dicho que en 45 minutos se conectaba pues volvemos a hacerle la pregunta vale y ella seguramente te da una explicación que te que te pueda ser útil no se ha podido compartir la respuesta a ver esperar que tengo hay más preguntas por aquí a ver otra pregunta si la pan si la pandemia supongo que también pasa facturas sí efectivamente la pandemia está pasando mucha factura es es cierto que es relativamente pronto para poder hacer un estudio de qué es lo que está ocurriendo pero ya está habiendo estudios y ya se está viendo porque a corto plazo ya podemos sacar muchas conclusiones de lo que supone estar más de 40 días encerrados además nosotros estamos aquí en madrid y nos estáis siguiendo gente de distintas partes del mundo y estáis en distintos momentos de esta pandemia con lo cual estaréis sufriendo ahora mismo de manera diferente pero niños en casa confinados sin salir a la calle teletrabajo conciliación familiar y laboral o sea bastante complicados el encaje de bolillos pregunta decís cómo podemos manejar la tecnología en un niño de cinco años 60 minutos está bien vale mirar yo justo hace no sé si fue hace dos días justo me parece que os subí un gris hablando de del uso de las de las nuevas tecnologías y os comentaba estaba aquí estoy aquí con el libro estoy aquí mirando la chuleta porque os comentaba el otro día precisamente que que los niños menores de tres años me parece que era no deben usar nada de tecnología cuando hablamos de tecnología también hablamos de la tele vale porque también me lo preguntaba es entonces nada de pantallas y cuando pasamos es hasta los dos dos tres años y cuando pasamos de esa edad y en este caso tú me hablas de cinco años me dice 60 minutos 60 minutos diarios es mucho es verdad que estas recomendaciones son las recomendaciones de la ONS de la organización mundial de la salud que digo lo mismo que he dicho de la pandemia el uso de tecnologías es algo que todavía relativamente reciente y al final nos va a pasar factura porque estamos aprendiendo sobre la marcha y con esta pandemia que hemos vivido se está incrementando el uso de las tecnologías pero os mando un mensaje alentador y para que os relajéis vosotros sois los que estáis criando a vuestros hijos y hay momentos en los que si tengo que poner la tele porque no me queda otra hacerlo o sea quiero decir que nadie lo saque de contexto y diga diana está recomendando poner la tele no lo que estoy recomendando es que que valoréis lo que necesita vuestra familia en cada momento adecuado independientemente de lo que pueda decir yo entonces lo ideal que no tengan nada de pantallas pero incluso te digo si tiene 10 años hoy nosotros hemos estado en la calle en un parque mis hijos no se han acordado de las pantallas y estaba con otras mamás y me estaban diciendo es que se lo pasan mejor cuando están al aire libre si se lo pasan mejor pero claro eso supone que haya un adulto que esté con ellos en la calle cosa que no pasaba cuando yo era pequeña yo bajaba sola a la calle y estaba con otros niños de mi edad y ahora si os fijáis los niños suelen estar con adultos o vigilados con adultos entonces digamos que entran al mundo adulto muchísimo más tarde y aprenden esas habilidades que nosotros aprendimos en la calle muchísimo más tarde y para un padre al final es mucho más cómodo la tecnología ¿qué ocurre? que sabemos que no es bueno y entonces estamos entre la espada y la pared os pongo un ejemplo vuestro hijo llega y os dice mamá quiero bajarme a la calle y le dices uy a estas horas no 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 que es tardísimo hace frío y te dice vale pues llévame a casa de un amigo uff a casa de un amigo no que vive lejos y luego a ver dónde aparco no no te llevo mamá pues me voy a poner a jugar al fútbol en el pasillo no al fútbol no que hace ruido bueno pues dame la tablet y al final que le das la tablet porque la tablet sabes que va a estar sentado que no te va a necesitar que tú vas a aprovechar para hacer otra cosa y es un poco lo que pasa con la tablet y con la tele que las hemos usado como niñeras en muchos casos incluso las hemos usado para que los niños comieran yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños que mi madre me decía pero cuál es la tele mis hijos comían muy poco y muy mal pones la tele porque es verdad que cuando están viendo la tele no son conscientes de lo que están haciendo pero esto es como hambre para hoy pan para mañana no pan para hoy hambre para mañana pues exactamente lo mismo ahora me está arreglando algo porque lo que quiero es que coman entonces si tengo un niño inapetente que no come nada que realmente realmente y esto es muy importante que lo tengáis en cuenta necesita la tele para comer no creo que ningún niño necesite para la tele para comer vale pues se la ponéis y como pero realmente los niños no tienen que comer viendo la tele con lo cual usarlo es algo que nos sirve a nosotros para ese momento porque nos parece que nos hace dar la vida más fácil y que es lo que está ocurriendo que les estamos privando de esa sensación de saber cuando su cuerpo está saciado y cuántos de aquí sois adultos que llegáis por la noche y os pegáis un atracón y coméis porque tenéis ansiedad y decís no sé por qué como si que no tengo ni hambre pero tengo ansiedad y eso me calma claro pues porque no hemos aprendido a escuchar a nuestro cuerpo y a escuchar realmente lo que necesita entonces si yo le doy una cucharadita más y otra cucharadita más y esto de se ha comido todo el yogur y le queda una cuchara y esa última no se la perdono porque entiendo que si el de yogures ha hecho el yogur de esa cantidad es porque esa es la que se tiene que comer mi hijo y todos los niños tienen que comer la misma cantidad de yogur y si no se la come encima mamá se pone triste o si no te la comes no te vas a poder ir a ver los dibujos o no te voy a dejar que juegues con no sé qué y es la última cucharada la que parece que le alimenta ahí estamos anulando esa sensación de saciedad del propio cuerpo y además estamos olvidando que no todos tenemos la misma cantidad de hambre ni todos los días y en todo momento vale entonces 60 minutos de tele todos los días es mucho es verdad que la organización mundial de la salud habla de 30 a una hora pero a mí incluso diarios me parece mucho entonces si se puede evitar yo lo evitaría sobre todo por lo que os decía porque lo que en un momento ayuda acaba pasando factura y nos complica mucho más no se puede aplicar nada de lo aprendido bien en vídeos o en los congresos no me funciona nada con él fijaros lo que me está diciendo a no sé aplicar no que no se aplica no sé aplicar nada de lo aprendido vale mirar os digo una cosa a nosotros los que nos dedicamos a estos psicólogos educadores recomendamos muchos libros vale recomendamos congresos y al final esto es un proceso de transformación y para que algo te llegue tienes que vivirlo y quererlo cambiar entonces con un libro solo no te va a valer esto es como si yo te dijera yo me leo el libro de disciplina positiva y ya estoy certificada en disciplina positiva no para eso hace falta un proceso y para eso es importante la experiencia seguirse formando y yo y seguro que todos los compañeros del sector saben que una vez que empiezas a dedicarte a esto nunca para aprender yo estoy continuamente en un proceso de reciclaje o sea me sigo me sigo formando sigo aprendiendo sigo además rebatiendo ideas de un momento y de otro entonces que te quiero decir con esto que ver un congreso no te va a salvar la vida pero sí te puedo decir que te va a empezar a dar a hacerte dar cuenta de que las cosas se pueden hacer de otra manera entonces y yo siempre digo que hay que el proceso de cambio tiene tres partes la primera parte y fundamental es que quieras cambiar vale que sepas que lo quieres hacer de otra manera porque digas mira yo no me puedo pasar toda mi vida de madre amenazando ya santajeando castigando no porque además nos sale muy fácil yo esto de a no te no te quieres bañar no te bañes ya verás eso es una amenaza no entonces me funciona claro porque el niño va y se baña pero qué tipo de relación estoy creando yo con mi hijo y además qué estrategia o qué habilidad de vida le estoy dando lo que le estoy haciendo es enseñar a chantajear pero no pero no es una habilidad útil ni válida que le vaya a servir en el futuro porque cuando llegue en el trabajo le diga una compañera me sacas un café y le diga compañera no a pues entérate entérate que te voy a hacer el informe cuando me lo pidas la próxima vez y de hecho hay muchos adultos que vamos así por la vida porque no hemos aprendido otras herramientas entonces para poder hacer ese proceso de cambio necesitas querer cambiar y necesitas darte cuenta porque es valioso vale y es valioso por ti y es valioso por tus hijos porque yo hoy que además estaba haciendo una entrevista también me preguntaban y decía eso que esto es un proceso de cambio donde tenemos que darnos cuenta que la maternidad no se tiene que sufrir la maternidad se tiene que disfrutar y es muy triste irse a la cama pensando que esto acabe pronto y que pase cuanto antes porque luego el tiempo pasa y pasa antes de lo que creemos y cuando echas la vista atrás te quedas con una sensación de tristeza de vacío y además diciendo no lo hice bien y podría haberlo hecho mejor y eso es lo que tenemos que evitar y eso lo tenemos que evitar ahora con un congreso con un libro con un curso con un taller yo en mayo empiezo los talleres de disciplina positiva que son seis sesiones donde cada miércoles damos una sesión de una hora y media bueno casi siempre nos vamos casi a dos horas luego además hay un grupo de acompañamiento de whatsapp pero bueno son sesiones donde vas a estar con otros padres que tienen las mismas dificultades y las mismas necesidades que tú y semana a semana vas a ir poniendo en práctica lo que aprendas porque además son clases prácticas que va a pasar después de esas seis sesiones pues no sé si tengo alguna mamá de algún taller mío y os lo puede decir vale porque no es hacer una sesión y esto es magia es verdad que a veces ocurre no hay el otro día hablaba también con una mamá que tenía un problema con su hijo y le di cuatro tips y me dijo tiana es magia parece que me has cambiado al niño no has cambiado tú ha cambiado tu mirada pero esto hay que seguirlo manteniendo y como dice mi mentora marisa moya si tú quitas la hierba de un jardín y no vuelves a pasar en un mes en dos meses que va a volver a ver por la mala hierba entonces esto es lo mismo si yo fijaros que somos madres con 20 25 30 32 entonces imaginaros el recorrido que yo tengo de hacer las cosas de otra manera y de cómo creo que se tienen que hacer entonces el cambio es algo lento y en el cambio no es subo y ya me mantengo arriba no subo bajo subo bajo y es verdad que cuando aplicáis la disciplina positiva los periodos de calma son más prolongados pero no va a desaparecer porque vuestros hijos están creciendo continuamente entonces qué te puedo decir Sara esto que me dices de no me funciona nada con él primero que revises cómo estás tú porque quizás estás en un momento de muchísima tensión y estás queriéndote un congreso otro congreso un libro otro libro y a lo mejor lo único que necesitas es mirar a los ojos a tu hijo y decir cariño tú y yo vamos a poder con esto si yo te tuve mi vientre yo te engendré yo te traje o yo te tuve mi corazón no porque puede ser un niño adoptado y los niños adoptados nacen y crecen en el corazón de las madres cómo no voy a ser capaz de escuchar lo que tú necesitas y lo que yo necesito y pedirles ayuda a vuestros hijos decirle cariño qué necesitas en qué te puedo ayudar y en qué me puedes ayudar tú a mí no hay nada más valioso que sentir que eres útil importante para alguien entonces hacerles a vuestros hijos sentir que son importantes vale a ver que estáis dejando muchas preguntas y no está dando tiempo a contestar cómo hace la gente que hace directos ellos solos consejos para cambiar la su habitación sin que suponga un trauma vale mirar qué edad tiene a eso es lo primero es hija única tiene más hermanos cuál es el motivo del cambio muchas veces cuando van a hacer un hermanito nos planteamos hacer el cambio y es el peor momento para hacer ese tipo de cambios los cambios como todo en la vida yo creo que tienen que ser progresivos vale quizá el único cambio que no tenga que ser progresivo sea el de fumar y dejar de fumar que esto te dicen que tiene que ser drástico yo no lo sé porque no no he sido nunca fumadora como para poderlo decir pero la gente que fuma dice que esto tiene que ser de un día para otro que si es poco a poco no lo dejan pero hay otros que sí que les funciona poco a poco entonces si la vas a cambiar de habitación primero valora la edad que tiene vale no es lo mismo que tenga dos años tres cinco meses seis siete años no es lo mismo vale porque la capacidad de entendimiento de aceptación y de necesidad es diferente como lo he hecho yo yo voy a contar un poco yo tengo tres hijos y nosotros hemos hecho colecho que el colecho es que duerman contigo en la misma habitación en la misma cama nosotros de hecho teníamos cunas y de car con los niños y llegamos incluso me parece a tener la cama bueno no sé no me acuerdo porque hemos hecho cien mil cien mil maneras es más hemos dormido los cinco en una habitación y cada uno en una cama pero en camas distintas literas al final vuelvo al mismo de antes lo que os funcione por qué nos empeñamos tanto en que los niños duerman solos cuál es el argumento cuál es la razón que hay detrás hace muchísimos años sólo había un dormitorio en las casas y dormían todos juntos en la misma habitación y los chicos se iban y hacían la mil igualmente o eran menos hombres por por dormir con sus padres y bueno ahí hay culturas igual lo voy a contar mal pero me parece que es que no sé en qué en qué cultura es que cuando las parejas se casan siguen viviendo en su casa en su casa paterna no se van a una casa para ellos como matrimonio no sé lo tengo que buscar porque lo leí en un sitio me llamó mucho la atención sea quiero decir esto que esto de que los niños duerman solos en la habitación es una cosa muy como muy accidental se os dais cuenta cada vez hemos creado más cosas que incitan a la comodidad su propia habitación es su proceso es el mejor biberón el mejor la mejor cuna la mejor cama el mejor carrito de paseo en vez de un porta bebé pues y llevar a los niños encima en un carrito o sea como como cada vez separando los más y apartando los más y entonces su 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 luego decimos que egoístas son los niños ya sólo nos falta por los niños ya tienen su tablet su móvil así que sólo nos falta que tengan su microondas su nevera su lavadora eso ya sería bueno que tuvieran su lavadora no estaría mal sobre todo si tenéis hijos adolescentes que eso es algo que hoy ha hablado con el mío ya le he dicho que igual acaba él lavándose su ropa ya ya lo hizo una temporada igual volvemos a la misma como gestionar lo de la habitación que me enrolo yo me voy por las ramas lo sé bueno vosotros dirigirme me vais diciendo si me enrollo que eso que necesito saber qué edad tiene para poderlo hacer pero yo iría desde luego iría con haciéndolo progresivo quizá lo que haría sería irme a la cama de ella me meto en la de ella o de él me meto en la cama con mi hijo le leo un cuento y le empiezo a decir que él va a dormir en su habitación que yo voy a dormir en la mía que si necesita venir puede venir así es un poco como lo hemos hecho con mis hijos mis hijos se han ido de nuestra cama cuando ellos han querido y os puedo asegurar que cuando un niño se siente seguro se siente entendido hay esa conexión los niños no necesitan dormir con vosotros eternamente y esto es una cosa que es importante decirlo porque cuando los niños son pequeños que nos juntamos con otros padres salen muchos opinólogos no y entonces empiezan a decirnos lo que tenemos que hacer y nos vuelven locos y al final nos dicen cosas como oye oye no te vayas a meter con él en la cama no le vayas a coger que se mal acostumbra como empieces así no lo sacas de tu de tu cama en la vida y no es verdad o sea cuando un niño se siente seguro y se siente atendido se acaba separando tiene tres añitos claro pues es muy pequeña o sea quiero decir para mí muy pequeña pensar que mi hijo mayor tiene 12 el mediano 10 y el pequeño tiene 7 y para mí es pequeño con 7 vale entonces yo sé que cuando tienen tres los veis ya muy mayores pero siguen siendo niños pequeños entonces mis hijos han dormido muchísimo con nosotros pero es verdad que cuando claro cuando mi hijo mayor tenía tres años ya nació su hermano entonces estuvimos haciendo colecho durante un tiempo pero lo que hicimos fue irnos nosotros con él a dormir con él entonces dormíamos con ellos en su habitación entonces esa transición fue como más más llevadera no les impuso ningún ningún trauma y además él sabía que podía venir con nosotros cuando quisiera y de hecho también lo que lo que les decíamos también es que nos metíamos un ratito con eso en la cama pero luego nosotros nos íbamos entonces ellos sabían que se despertaban y mamá y papá no estaban pero podían venir a nuestra cama cuando quisieran entonces bueno mucha paciencia y para que nos suponga un trauma pues con muchísima conexión vale eso es lo más lo más importante con conexión y bueno y haciéndole bonita la habitación y creándole ese espacio y haciendo muchas actividades en esa habitación leyendo el cuento allí haciéndole un masaje antes de dormir caricias escuchar música algo para que ella le guste su habitación y vaya cogiendo hábito fíjate que me decís es hija única decirme que se puede pasar por la cabeza de un niño de tres años si ve que papá y mamá duermen juntos y ella tiene que dormir sola eso se entiende de alguna manera cuando obligamos a que los niños duerman solos para que cuando sean adultos duerman con alguien es que si lo piensas no tiene ningún sentido porque además de hecho lo que suele ocurrir es que hay muchas veces que incluso nos separamos y nos llevamos a los niños a nuestras camas que es todavía más confuso entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas un directo como este para preguntas y que lo acabo de leer vale el domingo que viene a las 9 y media voy a hacer un directo con mi hijo vale y lo voy a hacer con todos los padres que tengáis hijos adolescentes que queráis vale porque yo esta fatiga del espejo real mira tengo por aquí a diego que yo le animo a que aquel domingo se se sume al directo con sus adolescentes que él además tiene dos también por ahí en pequeña ebullición así que os animo que a que os apuntéis a ese directo el domingo a las 9 y media vale de la noche hora española así que hablaremos de adolescentes y resolveremos dudas cómo puedo cambiar a mi hijo de tres años que mira todos los vídeos de violencia y busca juegos así madre mía fijaros que tres añitos y como y con un móvil una tablet un ordenador mirar dejaréis a vuestro hijo de tres años cruzar la calle solo no le lleváis de la mano vale porque le damos entonces un móvil o una tablet y no le damos la mano un ordenador un móvil y una tablet hoy día es una ventana abierta al mundo y te pongo otro ejemplo irías con tu hijo a no sé a nueva york que hay aquí gente de nueva york le dejas en mitad de la calle y le dices luego vienes al hotel que te esperamos allí papá y mamá no se te ocurriría en la vida dejarle en una ciudad desconocida cuando no tiene recursos cuando no sabe a quién acudir cuando no se va a poder desenvolver pues esto es lo mismo no os confíes no os confíes ni siquiera cuando cuando decís está viendo dibujitos pero no porque haya maldad y no porque vayan a hacer algo que está mal sino porque es una edad en la que son muy vulnerables son muy inocentes vuestros hijos se creen todo lo que les dice a ver decirme si no porque existen los reyes magos porque existe ratoncito pérez porque existe eso de vámonos a dormir que la luna ya se va va a salir y el sol se va a su casa también a dormir y los niños se lo creen entonces cualquier cosa que vosotros dejéis a vuestro hijo viendo no sabéis cómo la va a interpretar y hay dibujos de todo tipo entonces me dices qué hago para que mi hijo de tres años por lo primero empezar a quitarle tablet y dispositivos móviles eso es lo primero y aquí te diría igual que te digo que el proceso tiene que ser paulatino si te va a tocar hacerlo paulatino porque te va a ser difícil hacerlo de golpe pero lo ideal es que lo quites cuanto antes como sustituyéndolo con otro tipo de actividades primero con mucha presencia quizás no puedas tener presencia pero si no puedes tener presencia tienes tienes que cambiarlo pues por juegos juguetes que pueda tener otras actividades y averiguar un poquito de dónde le viene eso está claro que en algún momento lo ha visto ha producido algún impacto en él y hay algo ahí que le está llamando la atención los niños os decía antes son curiosos por naturaleza y ellos no le van a dar a lo mejor la importancia que le puedo dar yo como adulto yo no sé qué es lo que está viendo igual que por ejemplo llegan a la adolescencia o a los a los 10 11 años y les empieza a llamar la atención las películas de miedo todos de aquí habéis sido adolescentes y seguro que recordáis esa época que os gustaba esa curiosidad está bien no pasa nada pero claro hay temáticas por ejemplo si estamos hablando de violencia y busca juegos de violencia a lo mejor si son videojuegos pues él no le está dando la importancia del contenido violento que yo le doy como adulta pero como yo soy la adulta y soy la que sí que sé qué contenido está viendo y qué impacto puede tener en él pues no le voy a dejar que lo vea entonces le voy a decir cariño sé que te gusta y este tipo de contenido no es adecuado para tu edad y para eso sirven los videojuegos la categoría se llama pegui que muchos no podríamos decir que sólo pasan a la torera o que no están bien calificados pero para eso está vuestro criterio y además nadie mejor que vosotros conoce a vuestros hijos y podéis saber lo que le puede afectar lo que no le puede afectar yo he visto algunas películas con mis hijos por ejemplo de los vengadores y que esa es otra cosa que pasa cuando tenéis más de un hijo con el primero a lo mejor sois y esto se va aprendiendo sois como más estrictos y seguís todo hay han dicho que son 30 minutos 30 minutos y cuando tienes el segundo con el primero llevas un ritmo con el segundo llevas otro y al final dice mira que sea lo que dios quiera y ya nos apañaremos con el contenido que ven por eso digo que es muy importante que ponga ese criterio entonces yo os digo han visto películas pues han visto por ejemplo star wars hay algunas que para mí no son no son adecuadas para su edad entonces cuantas eso las han visto con nosotros por eso es muy importante y os decía lo de darles la mano al cruzar la calle entonces es muy importante que estéis con ellos para que sepáis lo que están viendo qué cara ponen que expresan poder comentarlo con ellos que puedan diferenciar lo que es realidad y lo que es ficción y al fin y al cabo estar estar ahí que es lo que nos toca por ser padres a ver para qué edades son estos talleres edades de los niños vale mirar los talleres van siempre dirigidos a los padres no son para los niños y de hecho esta es la como si dijéramos la conclusión a la que llegáis pues el 90% de los padres que venís por lo menos a un taller conmigo el 100% a que esto no es para los niños que esto es para los padres yo os decía el foco está puesto en el adulto y por eso a los talleres vienen los padres porque si el cambio lo hacen el adulto al niño le va a llegar vale entonces el trabajo en el 90% de los casos siempre es con los padres por lo tanto no hay edades en este caso en los talleres que van a empezar ahora en mayo el 5 de mayo empieza el de el taller de disciplina positiva de familias ese es para padres con hijos pues desde desde que son bebés incluso yo en los talleres he tenido padres que estaban embarazados y que no habían tenido hijos he tenido educadores que no tienen que no tenían hijos por lo cual no hay edad y el de adolescentes que empieza el 3 de mayo es para para padres con hijos a partir de nueve años vale para que lo tengáis en cuenta tengo por aquí a nubia oye que complicación con la hora te necesitaba nubia perdóname mira cuando veía las invitaciones me iba a dar una cosa o sea te juro que me iba a dar algo no mentiras no me pidas perdón yo creo que la confusión fue lo que estábamos hablando justo no que cambió la hora aquí en españa y hay claro ahora son las cuatro no bueno no sé van a ser las cuatro aquí van a ser las cuatro y aquí van a ser las once entonces imagina la diferencia así que nada yo le pido disculpas a todos los papás que estaban deseando verse y han tenido que verme a mí no no pero bueno te aseguro que también lo disfrutar ahora te los dejo todos tuyos y además fíjate hubo voy a seguir contestando preguntas por fin ir dejando las preguntas para que nos conteste nubia yo creo que ahora instagram nos deja no sé si era una hora y media no me atrevo porque me da miedo a que se nos se nos se nos pierda el directo ok pidiendo grabarlo pero bueno por lo menos tenerte un ratito aquí y que así es que puedas contestar y lo que he dicho seguro que se quedan muchas preguntas sin contestar y si hace falta pues hacemos otro no y yo creo que en cualquier momento podremos mira nubia han hecho muchas preguntas pero hay una que yo no he podido contestar y yo voy a dejar ahora fijado el título del del directo con tu nombre para que lo sepan porque yo estaba diciendo que tú eres psicóloga clínica infantil que es mamá de dos niños de siete y un año me parece no sí así es ajá que fíjate que para ti tu mayor tiene siete para mí mi pequeño tiene siete por eso digo que qué importante es relativizar porque muchas veces creemos que es mi mayor y fíjate así es tu mayor esta eres diplomada en autismo vale y yo quería hablar de esto porque había de una mamá que ha hecho una pregunta y decía que cómo que cómo manejar la manera de hablar con un niño de tres años y con autismo ok igual que todos los demás igualito como si tuviésemos a un niño sin ninguna condición al frente porque una de las grandes no sé yo diría que estigmas sociales que se han empezado a generar es justamente que yo tengo que empezar a ser una mamá diferente porque tengo un hijo con una condición y no sea lo que estamos tratando de trabajar ahora con el tema justamente de niños con necesidades de cualquier tipo es que podamos ser la mamá que podemos ser con ese niño o sea si yo quiero empezar a ser una mamá diferente lo voy a hacer teniendo un niño con condición o sin condición o sea quiero empezar a hacer actuar distinto a hacer las cosas diferentes en mi vida a responder distinto a mirarme hacia mí que es el trabajo que siempre siempre trato de inculcar con las madres que es que podamos empezar a dirigir la mirada hacia nosotros y no hacia el niño o sea es cómo estoy respondiendo yo cómo esto me está haciendo sentir mira ahora me está avisando que tenía el live de contigo este cómo esto me está haciendo sentir entonces qué importante el que podamos no entender o no entender o no mirar como que yo tengo que responder de una forma diferente sino que tengo que empezar a mirar como mi hijo necesita que yo lo mire con los niños con condición del autismo sí necesitamos a veces empezar a aprender porque lo que quizás para mi niño hoy le está funcionando muy bien y para el día de mañana quizás no le agrada tanto y yo como mamá tengo que adaptarme pero lo mismo podemos vivir cualquier mamá con cualquier niño que quizás tenemos unas etapas evolutivas en donde todo está funcionando perfectamente en donde tenemos todo bajo control y de la nada aparecen cosas que empezamos a decir pero es que fuiste tú el que cambiaste es que fuiste tú el que hiciste entonces qué importante el que podamos mirarnos y mirarlos para poder acompañarlos mejor o sea que fíjate que sería justo un poco lo que estábamos diciendo que el foco está en el adulto entonces qué tipo de madre estoy siendo independientemente del hijo que me haya tocado y luego sí que es verdad que con niños que tengan autismo de espectro autista sí que es verdad que habrá recursos habrá herramientas habrá cosas concretas que sean necesarias o un trabajo que se tenga que hacer concreto pero la base siempre siempre va a estar en la madre en la madre que yo quiero ser independientemente así es y que ahí hay un peso muy grande Diana y es que a veces y eso ha sido responsabilidad también nuestra y es que le ponemos a las madres de niños con condición que son los coterapeutas en casa y a veces tener eso encima ese peso encima hace que yo sienta que tengo que ser todo el tiempo cuadriculada con mi hijo o sea que tengo que tener ciertas condiciones con él que no puedo ser esta mamá que quizás quiero ser y por eso a veces yo trato de quitar esto y decir bueno empieza a hacer lo que tú quieras o sea abraza besa haz lo que tú lo que tú sientas que puedes dar lo que te nazca a ti exacto eso no va a hacerle daño jamás eso más bien va a ser muy positivo para él me alegra me alegra mucho que digas esto porque yo estaba comentando justo antes de que vinieras que y además lo decía digo compañeros míos de profesión en este caso como tú que al final damos muchas pautas o damos ideas pero nadie mejor que un padre para saber cómo es su hijo y lo que necesita y si por supuesto si te nace darle un beso darle un abrazo cogerlo que era un poco lo que decía cuando tienes un niño viene gente y te dice se va a acostumbrar no le cojas en brazos que no lo metas en tu cama que era otra pregunta que salía también por aquí y al final los padres nos confundimos no porque es como en ese momento además que estamos muy vulnerables acabas de tener a tu primer bebé y de repente te llueve pues ya verás pues no sé qué no sé cuántos y al final eso te incapacita más te bloquea y sabes que una de las cosas que también se está presentando mucho es que justamente estoy conectándome con lo que yo deseo hacer como en mi maternidad pero también con todo lo que me estoy confrontando y entonces termino creyendo que lo estoy haciendo súper bien pero en el camino aparece alguien que me va diciendo que no y tienes de todo ¿no? o sea tienes un bombardeo de personas que te dicen lo estás haciendo maravilloso pero también tienes otro bombardeo de personas que te dicen es terrible lo que estás haciendo entonces terminas por no escucharte a ti sino escuchar quien tenga más peso ¿no? o sea si tiene mucha más influencia en las redes sociales si tiene una maternidad ideal si tiene o sea entonces me voy es como por ilitar ¿no? incluso a veces te hacen dudar de lo que propiamente porque a lo mejor de repente dices bueno pues yo le habría dejado pero me está diciendo pues te está contestando así porque no le has puesto el límite y acabas pegándole una voz y dices pero ¿por qué le he gritado? o sea en realidad yo no quería gritarle ¿no? y te viene como esa vocecita ¿no? como que tengo aquí el demonio, tengo aquí el angelito y al final me quedo bloqueada Nubia, si te parece voy leyendo las preguntas que están dejando y vamos contestando entre las dos mira dice por aquí Mireia, tres años y cuando se enfada pega ¿cómo hago para gestionar esa emoción? ¿qué le digo? lleva desde los dos años así pegando de los tres años poco se habla los tres años le llamamos la mini adolescencia justamente porque empiezan a aparecer los no con mucha más firmeza empiezan a aparecer los míos, los yo solo este tipo de cosas de las cuales los adultos no estamos muy acostumbrados por supuesto en ese mismo proceso aparece toda esta necesidad corporal de manifestar sus emociones por eso es que los niños son netamente corporales por eso responden con sus manos y responden haciendo el berrinche lanzándose hacia atrás y haciendo todo esto porque es la forma en la que yo puedo realmente comunicar lo que estoy sintiendo en ese momento entonces yo como el adulto si yo entiendo el proceso evolutivo que está viviendo mi niño si entiendo la etapa en la que está no voy a sentir que este niño es un violento sino que simplemente está respondiendo de manera agresiva por cómo él está sintiéndose en ese momento no tiene forma todavía de canalizar lo que está viviendo todavía no hay una madurez cerebral que se lo permita todavía no tiene realmente la capacidad de decir ah espera es que no estoy haciéndolo bien espera no debo lastimar entonces yo como el adulto muy prácticamente acompaño bajo sus manitos acompaño y nombro la emoción o sea empiezo a ser un co-regulador del niño empiezo a decirle al niño sé que no te sientes bien sí te iba a decir Nubia y en este caso por ejemplo que la mamá nos dice tiene tres años y lleva haciéndolo desde los dos o sea tú imagínate entonces claro ¿cómo se sentirá una mamá que le coge las manos y le dice no cariño no se pega se acaricia la cara ¿qué podemos ¿qué ves aquí? sí lo que pasa es que sí hay como muchas cosas ¿no? y es que tenemos que empezar por contextualizar cada situación cuando nos los escriben pues solo vemos lo que nos escribieron pero tú y yo como psicóloga sabemos que hay mucho que hay que mirar detrás pero más allá de lo que hay que mirar detrás es algo muy importante y es que yo no solo me puedo quedar en el bajarle las manitos y decirle es que estás enojado yo también tengo que entregar una herramienta porque si yo no entrego una herramienta el niño va a seguir repitiendo la acción porque no tiene una herramienta de cómo resolver lo que está viviendo una herramienta es la próxima vez que te sientas así vamos a aprazar este cojincito vamos a lavarnos las manitos vamos a ir a tomar agua vamos a salir de este espacio a respirar un poquito vamos le doy otras opciones y estoy sirviendo de compañía y de guía para lo que el niño en ese momento está sintiendo sobre todo que ya tiene tres añitos entonces ya al tener tres añitos puedo comprender un poquito más lo que mamá me dice a pesar de tener esta dificultad hay algo muy importante y es que a veces hay dinámicas y esto es como la clave hay dinámicas que se instauran dentro de las familias entonces ¿qué pasa? si yo soy una mamá que probablemente gritaba hasta muy poco o amenazaba hasta hace muy poco y realmente me empecé a comprometer conmigo con mi hijo con mi familia empecé a escuchar profesionales empecé a leer a formarme esta dinámica que se instauró dentro del hogar es muy difícil que se suelte de un momento a otro porque ya estábamos acostumbrados a eso estábamos acostumbrados al grito yo como hijo entiendo que ella me va a gritar cinco veces ojo no es que el niño lo piensa así ah va a la cuarta espérate es a la quinta que me paro pero lo que me refiero es que el niño ya logra entender que este adulto se ofusca se ofusca y cuando está súper enojado es cuando yo voy y actúo si de un momento a otro yo empiezo a actuar diferente a estos niños les cuesta procesar no solo al niño también a la familia en general a los que estén en conviviento dentro de este hogar es estas frases que empiezan a aparecer como y este que le pasa y que rara está esta y porque empieza a actuar así ahora entonces por supuesto hasta equilibrarnos es decir hasta calibrar un poco esto que está ocurriendo es muy probable que haya la demanda hacia la dinámica anterior y esta demanda hacia la dinámica anterior es la que necesita es donde más nos necesitamos mantener firmes porque ahí es cuando dicen es que no me funcionó lo que me dijiste yo le dije le agarré las manitos le bajé las manos le hablé y no me funcionó pero ¿por qué no funcionó? porque no fui perseverante esto no es de hoy a mañana esto necesita realmente de perseveración necesita que yo me quede ahí constantemente que yo siga acompañando al niño que note que le detona sus rabietas que pueda ser capaz de leer sus necesidades porque a veces sus necesidades no son explícitas a veces sus necesidades no son necesito que estés aquí conmigo que te sientes que comas aquí sino que el niño está demandando cosas que quizás yo no puedo leer tan fácilmente y que requiere de mí como el adulto que pueda estar atento a las necesidades sin necesidad de solo cubrir la puntita del iceberg ¿sabes? o sea sin necesidad de callar el llanto o callar la pataleta sino que yo realmente tengo que leer que hay detrás por eso es que como adulto me detengo doy hacia atrás es como si diera unos pasos hacia atrás y viera lo que está pasando cuando un niño realmente responde con enojo con frustración con rabia la está pasando sumamente mal y si yo como el adulto logro comprender eso no voy a ser quien venga a hacer que el niño la pase peor pero nosotros crecimos con ese concepto o sea con la idea de que eres un grosero un berrinchudo lo que sea y por ende necesito callar esto que estás viviendo o sea necesito hacer que esto pare sin leer lo que hay detrás por eso es que vemos conductas que se repiten y se repiten y se repiten es porque la necesidad está completamente insatisfecha sigue ahí igual intacta me encanta me encanta lo que dices Nubia porque es que efectivamente es así bueno yo la historia de esta mamá además la conozco y me temo que hay algo que no está contando porque no puede porque no cabe la pregunta y es que ha tenido otro bebé que tiene casi un año con lo cual dice que desde desde los dos años con lo cual a lo mejor se ha juntado con el nacimiento del bebé que era muy pequeño que tenía dos años y como dices tú es que a veces claro nosotros decimos ponte a su altura sujetale las manos y pensamos que eso va a hacer la magia y va a hacer el cambio y me acuerdo una vez en un taller con una mamá y es que esto es muy importante lo tengo que contar porque no se me olvida estábamos como los talleres eran presenciales pero eran semanales y recuerdo que estábamos hablando de que a veces no hay que hablar tanto y que hay que observar más mirar a los ojos al niño como has dicho tú para ver lo que hay debajo del iceberg porque yo estoy viendo que está pegando sé que le tengo que sujetar las manos no se lo tengo que permitir pero puede hacer mil otras cosas entonces primero tengo que saber para qué usa eso mi hijo lo que quiero cambiar tengo que saber para qué lo uso y luego darle como has dicho tú otra herramienta porque mientras que no le dé una alternativa no lo va a dejar de hacer porque si no se quedaría vacío es como quedarte sin nada y recuerdo que le dije a todas las mamás y los papás que estaban en el taller les dije pues en vez de intervenir o en vez de tal digo simplemente mirarles a veces es una mirada y solo con mirar ya eso es conexión y no hace falta la corrección y llegó al día siguiente bueno la semana siguiente me dijo Diana me ha funcionado digo que bien que maravilla lo quieres compartir con nosotros y me dice sí no quería recoger la camiseta que había tirado en el suelo le miré oye fue mirarle y no vea si la recogió y claro entonces me di cuenta que no me había expresado bien claro la mirada de la madre era una mirada matadora no había sido la mirada de conexión que yo pensaba que había llegado la mirada de la madre fue o lo recoges o lo recoges entonces muchas veces sin darnos cuenta cuando le bajamos la manita las manos al niño no lo hacemos desde esta calma el otro día me decía una madre digo pero tú le has dicho a tu hijo me dice con ese tono que tú estás diciendo no claro no precisamente te va a faltar ese tono te puedes grabar y me lo mandas y lo usas claro si yo le cojo las manos así le digo no se pega las manos no se usan para pegar se acaricia no le está llegando ese mensaje que yo estoy diciendo cariño que necesitas mira cielo quieres que mamá te haga más caso te gustaría que mamá estuviera contigo en vez del bebé como me lo puedes decir ven cielo mira cuando te sientas nervioso vamos a estrujar este cojín vamos a coger papel vamos a coger plastilina y darle alternativas y sobre todo observar qué le está pasando a ese niño si es que está especialmente nervioso asustado necesitado con sentimientos de me han desplazado como decíamos además tiene otro bebé o sea que fíjate si hay ahí cosas sí por eso es por eso es que definitivamente las redes no pueden ser para realmente responder muchas de las cosas podemos dar orientaciones generales y cada quien yo siempre digo por favor aterricen esto a su vida aterricen esto a su casa o sea cuando yo lo aterrizo veo que de lo que tú me estás diciendo solo tomo un porcentaje lo proceso y lo llevo a mi vida porque yo hoy puedo decir por ejemplo necesitamos que todos los niños coman sentados juntos con papá y mamá en el almuerzo porque es sano porque como familia se desarrolla y sale una familia corriendo a resolver esta situación desesperadamente y luego se da cuenta que en este proceso termino atropellándolos a todos porque ningún niño puede comer a la hora específica porque tienen unos horarios diferentes entonces eso significa que yo no estoy aterrizando esta información a mi familia significa que yo estoy de una vez llevándome esto y poniéndolo en práctica entonces yo necesito leer primero cómo está esta familia cómo puedo yo ajustar esto si es que lo necesito en el almuerzo o lo puedo hacer en la cena o lo puedo hacer en el desayuno o lo puedo hacer el fin de semana porque es como a mí me resulta es como mi familia lo puede hacer es siempre 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 redirigir redirigir siempre si no no hay otra forma de hacerlo qué importante qué importante Nubia mira pregunta por aquí está habiendo muchísimas preguntas e incluso en los comentarios a mí no me da tiempo a todo cómo puedo ayudar a mi niño de 6 años a controlar su enojo cuando ve que algo no sale como le gustaría o como le gusta bueno ese es un manejo de la frustración yo enseño que para los niños aprendan la frustración tenemos que empezar por nosotros mismos permitir que hagan que hagan vivan ciertos eventos en donde se puedan frustrar no es ojo no es generar la frustración como el adulto porque hay esa confusión enorme en la que no que él verá no sea ahí está aprendiendo no es tratar de ver que tengo un niño tratando de ponerse los zapatitos y que yo no venga desesperadamente a querérselos poner sino que yo prudencialmente espero un tiempo a que el niño lo logre y luego si veo que no lo logra pues le ayudo en este en ese proceso yo voy acompañando amorosamente al niño y voy mostrándole que sí que hay cosas que nos duelen que nos generan frustración que no nos que no nos hacen sentir cómodos a veces esto que tú estás sintiendo en este momento se llama y le doy el nombre frustración se siente así es una sensación entre el miedo entre la tristeza y el enojo y a veces no sabemos qué hacer con ella qué te parece si lo volvemos a intentar qué te parece si volvemos a insistir porque sí dime no no que me estaba acordando justo Nubia por lo que has dicho que es distinto la frustración que uno aprende de manera natural a que seamos los padres los que generamos esa frustración y me estaba acordando un papá que en un taller nos contaba a todos que él tenía una manera de enseñarle la frustración a su hijo y que una de las cosas que hacía era lo llevaba a grandes almacenes de juguetes y le decía que no se podía comprar nada entonces le llevaba ahí para que supiera lo que era frustrarse todo esto está pero no te voy a comprar nada entonces yo decía claro fíjate va a haber suficientes experiencias en la vida para que uno aprenda de manera natural a frustrarse no hace falta ni que las generemos sí por favor no hace falta porque hay esa confusión tan grande y de hecho ocurren dos cosas o le genera una frustración muy grande porque hago este tipo de eventos ya maquiavélicamente pensado y todo para generarla o me voy al otro extremo en donde impido que de alguna u otra forma tú puedas sentirla porque como es una emoción displacentera es una emoción que me desagrada es una emoción de la cual no sé o muchas veces ni siquiera yo sé cómo gestionar pues intento que tú no la vivas y en este proceso de que tú no la vivas pues no la vivas sobreprotejo y algo súper importante con respecto a la sobreprotección es que la sobreprotección termina haciendo lo que nosotros queremos evitar es decir yo sobreprotejo para no vivir el episodio difícil con mi hijo yo sobreprotejo para que tú no te me caigas de la cama y yo no tenga que salir corriendo al hospital y yo no tenga que pasar por ese momento difícil entonces cuando yo logro entenderlo así que termina siendo algo en donde yo no estoy prácticamente ayudando al niño sino que estoy imposibilitando que el niño aprenda o viva la experiencia realmente si yo no lo veo así empiezo a ser una persona que termine atropellando los procesos del niño entonces termino generándole muchísima frustración porque la estructura en mi cabeza o termino evitándoselas tantas que cuando el niño se enfrente a una vida real allá afuera llena de miles de situaciones difíciles no va a saber cómo resolverlo y no va a saber cómo resolverlo porque no no tuve las herramientas en el momento en que las tuve que vivir yo doy el ejemplo que no hay nada más fácil que la frustración del bebé que está aprendiendo a caminar y se empieza a caer y se empieza a levantar y se vuelve a caer qué mejor ejemplo natural que ese o sea ni que yo quiera como adulto puedo hacer que camine de otra forma o sea necesito que el niño lo vaya aprendiendo poco a poco mi profesora de máster que además yo creo que está con nosotros en el congreso Anabella Seike dice que hay dos tipos de vida la vida mala y la vida difícil y tú ya lo has dicho la vida ya es difícil por sí y muchas veces en darnos cuenta hacemos una vida mala a los hijos y la hacemos mala cuando les sobreprotegemos y la hacemos mala cuando los ignoramos o los abandonamos y no ejercemos la paternidad pero tanto la sobreprotección que además es que en el fondo yo creo que está habiendo tanto cambio con respecto a la infancia que los padres estamos muy confundidos y ya no sabemos cómo tenemos que actuar porque nos han dicho no se le puede pegar al niño y entonces pensamos que como no se le puede pegar el niño puede hacer lo que quiera nos han dicho hay que escucharle entonces como lo tenemos que escuchar le damos todo lo que pide como además trabajamos fuera de casa nos sentimos culpables y entonces le queremos sobrecompensar con cosas y al final los niños no quieren eso y se nos olvida escuchar las necesidades de los niños y eso es darles una vida mala así es si se nos olvida y estamos tan cargados también de de todas las cosas del día a día que no empezamos no damos prioridades ¿sabes? o sea terminamos poniendo las prioridades en otros lugares o en otras cosas o termino poniendo las prioridades en que debo entrenarme entonces me meto en todos los cursos hago diez mil cosas pero en este entrenamiento entonces estoy perdiendo tiempo para poder estar con mi hijo para poder atender son necesidades para escuchar entonces si estamos atravesando yo siento que un momento muy complicado para los padres o sea incluso para nosotras como profesionales también porque si los padres se están enfrentando también a a los especialistas que uno te dice una cosa el otro te dice otra el otro te dice otra bendito Dios siento yo que hay muchos que estamos como en la misma línea y yo siento que los seguidores están como claros de por aquí esto es lo que me gusta quiero escuchar estas cosas porque se alinea con lo que yo espero porque también eso es claro cada padre y cada madre tiene una una estrategia ya de crianza de por sí desde que está concebiendo a su hijo está como claro yo no quiero repetir este patrón o quiero de este patrón tomar estas cosas para mi hijo se siento que que lo que tienen es que saber escucharse como pareja en qué es lo que quieren y es de lo que quieren como pareja poder elegir de las otras cosas como te decía antes o sea yo puedo elegir de estas cosas no toda la verdad absoluta es la que yo digo o la que tú dices o la que dice cualquiera en las redes sociales o sea la realidad es la que tienen ellos en casa y la que quieren aprender a hacer pero lo que sí estamos claros es que todos coincidimos en que cada adulto tiene que sanar sus propias heridas que cada adulto para poder realmente brindar una crianza sana amorosa y respetuosa tiene que sanar sus propias heridas porque de que tenemos heridas las tenemos imagínate que estás colgado de la cornisa de un balcón y tienes que sostener a tu hijo o sea estás haciendo equilibrio estás con una sola mano y está claro que no vas a poder ser tú mismo y eso nos pasa muchas veces en la maternidad que nos pilla sin estar preparados o sea para otro tipo de cosas nos preparamos o sea para todo para cualquier profesión y además si te fijas nosotras estamos aquí porque nos hemos preparado y después nos han dado el título y en este caso es al revés te dan el título que es tu hijo que es ser padre y ser madre y luego empiezas las prácticas y empiezas las formaciones claro es muy difícil y además estamos hablando de personas que cambian y que no es no es lo mismo tu primer hijo que tu segundo yo imagino que tú habrás visto la diferencia jamás tú no eres la misma madre con lo cual jamás qué difícil es esto pero como has dicho tú y además me ha encantado yo opino exactamente lo mismo que hay muchísima información hoy día que si sientes que te está bloqueando pues para o sea para y escúchate a ti misma y di qué necesito yo realmente por aquí preguntaban cómo puedo saber cuál es la necesidad que tiene mi hijo esa pregunta esa pregunta me encantó me encantó porque siento que es súper clave y la única forma en que yo pueda detectar la necesidad de mi hijo es realmente mirándolo no hay otra y no mirándolo con ojos de de a ver este quién es con ojos de qué a ver de quién es ha salido a su padre o ha salido a su madre o sea es saber mirar porque por ejemplo un niño que se te acerca constantemente que viene a decirte o sea que viene a jalarte que te trae un juguete que te que te que te llama con llanto o que te dice te está diciendo oye préstame atención pero también tenemos una niña de 12 años alejándose de mamá o de papá este queriendo refugiarse en su celular constantemente contestándole al adulto sí ajá tal vez enfadado estoy diciéndote en todo momento necesito que me mires necesito que me prestes atención es curioso porque cuando los niños son pequeños no sé si te habrá pasado a ti alguna vez hacen un dibujo vienen y te dicen mira mamá es lo primero que te dicen y esa primera vez solemos contestar qué bonito y la segunda vienen y te dicen te gusta ya no te dicen mira mamá ya estoy buscando ese reconocimiento esa aprobación que me diste la otra vez y esa segunda vez a lo mejor digo oh sí muy bonito muy bonito y a lo mejor te dicen pues a mí no me gusta ay por qué dices eso es muy bonito y poco a poco se van dando cuenta que el interés no es real y acaban llegando como dices tú a la adolescencia donde ya no te miran ya no te cuentan ya no te hablan y dices tú en qué momento pasó esto bueno pues fueron muchos momentos entonces cómo hay que mirar a los niños ahora nos dirán primero cómo me di cuenta de qué necesitan los niños mirando y ahora cómo le tengo que mirar sí yo mando sí mando mucho a mirar con ojos de investigador pero un investigador un investigador cariñoso no un investigador inquisitivo sabes controlador que necesito saber que no si no sabes yo mi maestría es en conducta y yo digo lo que yo menos soy es conductista toda mi vida he sido humanista y yo digo es increíble pero algo que sí utilizo constantemente es que tú tienes que analizar la conducta porque la conducta te dice algo toda conducta tiene un para qué detrás sea agradable o desagradable esa conducta toda conducta tiene un para qué entonces yo necesito yo recuerdo mucho y este ejemplo yo lo doy porque llegó una mamá consulta y me decía bueno este es mi consultorio y yo decía una mamá me decía hace muchos años atrás hace unos 10 años atrás llegaron mire yo le traigo a mi hijo porque se sube encima de la mesa cuando estoy con visita encima de la mesita pequeña y empieza a bailar sensualmente entonces yo estoy muy preocupada porque creo que mi hijo va a ser homosexual y yo decía ya analicemos un poquito todo lo que me está trayendo porque esto es la necesidad de mamá si vemos mamá está preocupada es por el baile del niño pero cuando yo le muestro a mamá él está obteniendo en este baile en este mírame o sea está obteniendo que aunque sea le bajen a golpes que aunque sea le peguen aunque sea me miren porque no importa cómo me estás mirando lo importante es que lo estés haciendo por eso es que a veces mamás dicen pero es que yo le digo una, dos, tres, cuatro, cinco veces pero realmente es porque estoy necesitando que tú me mires y como lo estás haciendo solo para retarme pues es lo que estoy disfrutando no importa cómo ojo esto no es consciente no es que el niño se para a decir ah sí oíble no pero lo que muestro es que hay algo que yo estoy demandando y que no es precisamente lo visible sino que hay algo que está detrás si yo trato de mirar la conducta desde afuera digo este niño se sube porque es el único momento en que tú dejas de hablar con los adultos y me miras no tengo otro se lo oía a Alex Rovira que le podéis seguir también en redes sociales no sé si lo conoces es un escritor conferencista y él usa la frase de un libro de Palmeras en la nieve me parece que es que dice algo así como entre el dolor y la nada prefiero el dolor y eso es lo que les pasa a los niños o sea antes que la nada que la nada es la muerte prefiero el dolor entonces me vas a regañar me vas a bajar me vas a castigar muchas veces pensamos por eso decimos lo de ser detectives el entender el comportamiento del niño no es como el de un adulto entonces nosotros como adultos decimos es que si se portara bien yo le querría más ¿por qué no se porta bien? porque es un niño porque no sabe lo que es portarse bien para como para ti te gusta él está haciendo lo que tiene que hacer propio a su edad y yo a mí me gusta decir esto que has dicho tú de ser detectives curiosos con curiosidad y es muy diferente ir con lupa o a ir con la linterna o con el o con el con la lámpara ¿no? como van los policías que te ponen aquí la lámpara no es lo mismo eso que ir con lupa ¿no? cuando vas con lupa estás observando para ver con lujo de detalles ampliando y pudiendo sacar conclusiones ¿no? ir con como has dicho tú inquisidor ¿no? claro y para poder realmente buscar una solución porque sabes que nos quedamos en la frase de es que está llamando la atención ya es que la está llamando porque la necesita ojo para algo claro o sea no hago nada con quedarme con la frase yo necesito actuar esa frase entonces es que no se cansa es la otra frase que utiliza es que es insaciable es que yo le digo diez veces y quiere jugar dos horas es que yo entonces sí sí porque el niño necesita muchísimo eso necesita el contacto necesita mamá necesita que me mire lo necesito y lo disfruto tanto y me haces tan feliz que quiero pasar mucho tiempo contigo entonces yo a veces les explico a los papás no es el tiempo no son las horas es que yo todos los días pueda construir pequeños momentos yo todos los días pueda construir recuerdos porque yo no puedo decir deja de trabajar Diana no puedes trabajar más para estar con tu hijo porque es mentira igual te va a consumir las tareas del oficio del hogar el celular las cosas los quehaceres de afuera diligencias y lo que menos vamos a hacer es pasar todo el día jugando con un niño entonces hay que entender que el juego en el niño también es valioso que lo haga solo pero este juego con el adulto es una cosa tan extraordinaria que los niños no necesitan ni siquiera un juguete solo necesitan al adulto al lado y juntos podemos construir hasta un castillo imaginario entonces empezar a darnos cuenta que mi presencia es tan importante que cuando un niño se siente conectado con el adulto difícilmente va a tener conductas inadecuadas difícilmente más allá de las conductas precisas porque quería una galleta más y me la negaste más allá de quería mi juguete y no me lo compraste pero difícilmente va a haber eso porque es un niño que se va a sentir seguro acompañado acobijado es un niño que va a sentir que puede hablar con esta mamá con este papá y que no va a tener miedo a hacerlo pero si yo constantemente estoy retando gritando insultando amenazando quitando cosas o sea en esa constante zozobra de que si no lo hace este niño se va a perder o se va a convertir en un ladrón o va a hacer cualquier otra cosa pues estoy cada vez alejando más a mi niño cada vez haciendo que mi niño se aleje más de mí porque no va a querer sentarse no va a querer acercarse tenía una mamá esta semana con una niña yo veo hasta los 12 años nada más y esta semana una mamá me decía es que no han tenido muchos problemas por un celular y ella la ha insistido como mamá y le ha retado y le ha gritado y bueno ha sido un caos con el tema del celular y yo le decía a ella y qué tal si cambiamos esto o sea qué tal si dejamos de hablar del celular un momento y empezamos a hacer otra cosa porque cómo queremos obtener resultados diferentes si sigo haciendo exactamente lo mismo y cada vez que el niño se me aleja cada vez que yo lo que vengo es a que si te acercas lo único que te hablo es el celular no voy a lograr que quiera estar conmigo evidentemente quiero huir o sea no quiero una conversación y cualquiera lo haríamos Diana cualquiera no se trata de ella porque es una preadolescente no se trata de los niños sino que si yo tengo un problema con mi pareja y él constantemente quiere hablar de ese tema yo como adulto si no quiero enfrentar voy a huir o sea es una cosa como obvia y a veces necesitamos pensar así a veces necesitamos decir oye ella tiene esa necesidad tan grande como la tengo yo tiene una necesidad tan importante como la tengo yo y que bueno con el tema de los adolescentes no podemos ir muchas horas el celular el por qué es tan importante para ellos pero lo que les muestro es que a veces hay cosas en donde los niños están teniendo los videojuegos hay cosas que están sustituyéndonos a los adultos y nos están sustituyendo porque no estamos presentes entonces después queremos recuperar al niño y no sabemos cómo hacerlo porque se nos perdió en algún momento y ni siquiera sé cómo se juega eso que está jugando ni siquiera sé con quién habla no sé cosas entonces hay que empezar a ocuparnos de esto y empezar a hablar realmente mucho mejor o sea empezar a entender que nadie va a comprender si yo lo reto si yo le grito si yo le insulto nadie aprende con un cerebro en angustia nadie aprende con un cerebro en modo supervivencia nadie el niño va a actuar si mucha gente podrá decir es que claro que si cuando yo le grito mire derechito se me baña pero eso es insofacto claro pero tiene miedo tiene miedo de lo que puede ocurrir tiene miedo de lo que me vas a hacer lo que no logro ver es que yo luego de esto no tengo a mi niño disponible para poder disfrutar con él otras cosas no lo tengo disponible para que me cuente cómo le fue en la escuela cómo le fue con los amigos no lo tengo porque si constantemente estoy siendo inquisitivo controlador que todo quiero que se haga a mi manera en el momento en que yo diga tenemos tanto que aprender creo que nos falta además un poco de seguridad hoy justo antes de empezar el directo mi hijo mayor ha ido a coger la tablet y le he dicho no puedes coger la tablet porque sabes que durante la semana quería ponerse una canción la verdad es que era totalmente comprensible y le digo no puedes coger la tablet durante la semana que ya lo sabes y se ha enfadado y me ha dicho jolín es que no puedo hacer nada y no me dejas hacer nada yo me he ido a lavarme los dientes él se ha quedado lo suyo y al rato lo veo que viene al baño y digo te viene más enfadado que me dice mamá te quiero mucho un beso a veces no nos creemos que bueno amabilidad firmeza conexión cariño todas estas cosas que se aprenden con la práctica entonces bueno creerlo Nubia se nos ha pasado el tiempo porque llevamos llevamos yo llevo una hora y media que pena que pena me da miedo que se me corte entonces se han quedado muchísimas preguntas sin contestar entonces yo sé que te pongo en un compromiso pero si tú quieres buscamos otro día porque veo que hay mucha necesidad hay muchos papás que además están muy perdidos y esto les puede ayudar y quizá lo ideal sería que pudieran hacer un taller o bien contigo que yo sé que tú haces también talleres y formación pero a lo mejor hay muchos papás que no se lo pueden permitir ahora y esto les puede ayudar entonces si tú puedes que también el tiempo tenéis que tener en cuenta que el tiempo de pues en este caso de Nubia y mío también nosotros trabajamos y necesitamos tener en cuenta pero podemos buscar otro momento y poder hacer otros que nos manden preguntas un poco sobre educación respetuosa y dar un poquito más de luz a los papás si a ti te parece claro que sí con mucho gusto siempre estoy dispuesta a eso y bueno lamento mucho no haberte podido acompañar la hora completa definitivamente un fallo de error de estos horarios lo tiene paquera pero aprendemos de ello y seguro que la próxima vez no nos va a pasar o sea que así es nada muchas gracias a todos los que os habéis conectado lo voy a intentar dejar grabado mira Nubia por aquí dicen que eres lo máximo así que yo te mando un abrazo también te doy las gracias eres un ser de sabiduría yo creo que me quedaría horas contigo hablando porque es verdad que se aprende mucho y además de otros compañeros siempre como que nos vamos retroalimentando y nos viene muy bien así que fenomenal porque nos veremos prontito y bueno cualquier duda o bien con Nubia o conmigo cualquier cosa que necesitéis ahí estamos un abrazo claro que sí un besote gracias por la invitación chao a todos gracias gracias ¡Gracias!